Desde la comunidad Santa Rosa de Pingulmín, año tras año, el 29 de junio, en el territorio Cayambi, celebramos las fiestas del Intiraimi, y por ser parte de nuestra cultura, quienes conformamos el grupo musical Los Rayos del Sol de Cayambi, también somos partícipes de la tradicional toma de la plaza. ¿Dónde brillan los rayos del sol? ¡En Cayambi! Nuestro punto de encuentro ha sido siempre el domicilio de Segundo Quispe, director del grupo, y nosotros, como hijos, y por ser la mayoría quienes conformamos la parte musical, llegamos y somos recibidos por nuestros padres, Segundo y Avelina Quispe. Aquí nos encontraremos, familiares, amigos, y todos quienes tenemos ese gusto de compartir nuestro baile tradicional de San Pedro. En este punto del encuentro, como es costumbre, llegan músicos, mujeres que gustan cantar las tradicionales coplas sanpedrinas, y también quienes desean acompañar al grupo y se hacen presentes con el tradicional e infaltable huarango. Que seavors. Que sea, que andas alabando, es que te andas alabando, es que te andas conversando, es que te andas conversando, diciendo que te he querido, diciendo que te he querido. De esta forma y casi listos para partir a la toma de la plaza, afinamos nuestros instrumentos, las guarnis preparan las coplas y damos los primeros tonos tradicionales con los cuales compartiremos por las calles de Cayambe hasta llegar al punto denominado La Loma de Puntiachí. Ya todos listos y siendo ya la hora de salida, acostumbramos a brindar un baile como agradecimiento a los dueños de casa por su recibimiento y acogida y como diría y cantaría en una copla, Dios Solopay ama mía, agradeciéndome voy, su cariño y su buen modo y su buenito proceder, y si Dios me da la vida para el año de volver. ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Palacitoраtico Palacito cariño Porque me has dejado llorando solo Palacito voilàtico Palacito cariño Porque miren cuando yo lloro Quiero mal a la torre, win lindo bebé Parte de la cultura y la tradición de estas fiestas, la dueña de casa acostumbra brindar el diezmo, que consiste en alimentar a todos los bailarines y demás acompañantes para que resistan el largo día de baile. ¡Viva San Pedro! El alimento tradicional, por lo general son las habas con melloco, las papas con queso y el ají molido en piedra, que son productos típicos y son cultivados dentro de nuestra comunidad. Así como también no puede faltar el tradicional e infaltable huarango, que también es conocido como chahuarmisque y es muy apetecido por propios y extraños. De esta forma, bien alimentados y con todos los ánimos para ganar la plaza, realizamos nuestro último baile de despedida en esta casa. Salimos rumbo a Cayame, donde nos encontraremos y conformaremos un numeroso grupo, esta vez con los amigos Chabelos de Cayame. ¡Viva la tapa de gallo! ¡Viva! ¡Viva la tapa de gallo! ¡Viva la tapa de gallo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la tapa de gallo! ¡Viva la tapa de gallo! ¡Viva la tapa de gallo! En nuestra próxima entrega, les compartiremos nuestro baile tradicional en la toma de la plaza de Cayame. ¡Viva la tapa de gallo! 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 ¡Viva la tapa de gallo!